Desde el pasado 5 hasta el 19 de agosto se estará realizando el pago del programa Colombia Mayor, que beneficia a personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad. Este sería el séptimo ciclo correspondiente al mes de julio. Y hasta el 19 de agosto empezaron a pagar el auxilio de Colombia Mayor. Recuerden dirigirse a su red, a los diferentes puntos autorizados de La Perla, que son aproximadamente 20, con todas las medidas de bioseguridad, para hacer el respectivo cobro de este subsidio de Colombia Mayor. Según directrices del Departamento de Prosperidad Social, a partir de esta nómina del mes de agosto, tienen que dirigirse a aquellas personas que hacen cobros a través de terceros con un poder autenticado a través de una notaría. Recuerden también llevar la cédula original y fotocopia del beneficiario y el tercero que vaya a cobrar debe llevar fotocopia de su cédula de ciudadanía. Este pago se podrá reclamar en puntos de su red, es decir, La Perla, teniendo en cuenta las respectivas normas de bioseguridad y bajo la modalidad de par e impar de acuerdo con el día. Es muy importante que sepan que el horario habilitado en los diferentes puntos de La Perla es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, horario continuo, y de lunes a sábado. Recuerden también que este importante subsidio se estará pagando, teniendo en cuenta las cédulas de par e impar de acuerdo al día en que estemos y, muy importante, por favor, mantener todas las medidas de bioseguridad. Es importante tener en cuenta que solo se entregará el dinero directamente al adulto mayor beneficiario o, en caso de tener algún impedimento, el tercero que se acerque a realizar el cobro deberá tener un poder autenticado por un juez o notaría que acredite la situación.